Y bueno, Mauricio, no podemos evitar, evitar hablar sobre la tendencia nacional en este momento, Mauricio. Pampechaneando, tendencia nacional en México, incluso hasta obradorista, que es también la otra tendencia que tiene él, ¿no? En este momento, después de que, de manera, a mí honestamente no lo puedo creer, no puedo creer que haya parecido como estrella, invitado estrella en el cierre de campaña del candidato a Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández. O sea, todavía no lo puedo creer. O sea, ni Broso, ni Lore, ni Dresa, ni Sarmiento, ¿no? Ni la, etcétera, fueron así a quemarse de esta manera. Fue uno de los más épicos quemones en la corta historia de los youtubers. Esto, Mauricio, la verdad es que, caray, no sé ni qué opinar. Y bueno, el Campe, al margen de las diferencias, esto que hizo, caray, no, no lo puedo creer. Híjole, Nacho, ¿por dónde empezar? Son muchas cosas, pero bueno, para centrarnos en la parte política, fíjate que sí lo que se encuentra o lo que se ve es un patrón. Mira, hoy, ayer hablábamos, ¿te acuerdas? Y ayer hice un video y hablábamos sobre estos bots de Indatcom, ¿no? Y Eulen y todo esto, ¿no? Hoy se hizo Samuel García Tendencia porque hoy este reportaje salió en el Excelsior y menciona nada más exclusivamente a Samuel. Pero bueno, ayer les informé que no solo era Samuel, sino también era Eliseo Fernández, quienes estaban pagándoles a esta empresa y que los dos pagaron 3 millones de pesos a esta empresa de Jalisco, que maneja todas las redes sociales, que maneja todas sus producciones y que finalmente también toda la estrategia y contrata los spots, entiendo yo, y demás. Estas empresas de Jalisco, a su vez, reciben más de 300 millones, Nacho, más de 300 millones anuales por parte de Enrique Alfaro, por parte de los gobiernos de Jalisco, los diferentes municipios, por parte del Movimiento Ciudadano. Todos ahí sumados hacen esta gran bolsa. En el entendido de que si ellos llegan a ganar la gubernatura, le van a meter a esas empresas. Mínimo 30 millones cada estado, mínimo le va a meter 30 millones. Campeche y mínimo le va a meter 30 millones Nuevo León. Mínimo. Esa es la cuota, porque así es como se ve ya en la tabla esta de resultados, de transferencias a estas empresas, de cheques cobrados. Pero aquí es lo que quiero llegar también, además de este patrón, en donde se maneja ya, todo queda claro, se maneja desde Jalisco, está financiado desde Jalisco, ¿no? Hay intereses de Alfaro, hay metidos y dinero también. Bien. Es esta manera de conseguir presencia en las redes sociales. ¿Qué es lo que hicieron los dos? Tanto Samuel García como Eliseo Fernández. Samuel García sacó a su esposa, Mariana Rodríguez, la influencer, ¿no? Ah, la influencer en las redes sociales. Ah, y el Instagram. Ah, y Mariana Rodríguez es el gran motor. Incluso Raimundo Rivapalacio está hasta una columna diciendo, es que el fenómeno electoral se explica gracias a Mariana Rodríguez, la esposa influencer que tiene una gran presencia de Samuel García. ¿Y qué es lo que hizo Eliseo Fernández? Se consiguió un influencer en las redes sociales, que es justamente este señor Edwin, que tiene su canal de campechaneando. Pero aquí se vio más vivo Eliseo Fernández, porque lo que hizo fue conseguirse justamente a uno de los principales exponentes de la voz obradorista. Y en esta campaña de presentarse como obrador, pues se consiguió una voz autorizada que le reconozca a él, a Eliseo Fernández, su obradorismo. Es lo que llega a él a ser, es lo que llega a Edwin a certificar. Este señor es obradorista, porque yo, yo como soy obradorista, lo declaro obradorista. Sí, mira, mira, Mauricio, vamos a ver este momento en donde, o sea, por increíble que parezca, por dicho, es que dejen al campe. No, él compara a Eliseo con López Obrador, que solo conoce a dos en México, a Obrador y a Eliseo, que son igualitos. Vamos a escucharlo. Lo que necesita su pueblo. Pero también hay algo muy importante. El centro y norte del país dice que nosotros somos una carga, porque el producto interno bruto, campeche, en vez de dar, recibe. Pero ¿saben qué? No dicen que la riqueza, la materia prima, la sacan de acá. ¿Y por qué entonces Campeche es pobre? ¿Por qué Campeche no ha crecido? Porque no ha llegado una persona que quiera que crezca. No es que a Campeche le falten recursos. Campeche tiene petróleo. Campeche tiene territorio. Campeche tiene el segundo pulmón de América, que es Calakmul. ¿Por qué rayos si Campeche es tan rico, la gente gana tan poco? ¿Por qué rayos si tenemos tantos recursos naturales, a la gente aquí le lleva prácticamente, y no lo digo, la tostada? ¿Y saben qué es? Las ratas del PRI, efectivamente. Pero bueno, comparando, es que hay un chorro de cosas que dijo ayer, que no lo puedo creer, o sea, pero entrar comparando a Eliseo con López Obrador, solo hay dos personas en el mundo. Pero, Eliseo, o sea, Eliseo, lavador de dinero, con facturas falsas, con 400 contratos escondidos, expanista, gente cercana a Ricardo Anaya, lo compara con el presidente López Obrador. No seas mamón. Pues para eso lo llevó, te decía Nacho, él llevó como el certificado, ¿no? Bueno, la campaña se centra, la campaña de Eliseo se centra en hacerse pasar por Obradorista. Tú se lo dijiste a la propia Laida Sansores, se lo preguntaste, ¿no? Porque esta estrategia que ya Eliseo está impulsando allá es como parte de su campaña. O sea, ¿y por qué? Mira, ellos mismos también, pues, sacan y revelan cómo está la situación. En primer lugar, van por el voto Obradorista, porque saben que es el voto mayoritario, saben que es el voto que da el triunfo. Y en segundo lugar, hasta donde yo me quedé, finalmente lo que hizo fue, pues, tirarle a Laida Sansores. O sea, se olvidaron del PRI, o sea, el PRI no existe. Para el PRI realmente, para ellos están derrotados, que es un error porque el PRI tiene el sistema y tiene la maquinaria. Ayer, repito, saqué una denuncia en Campeche, en donde están comprando ya las credenciales electorales. Pero saben que Laida va a la cabeza y por eso es que van por los votos de Laida Sansores. Saben que el obradorismo es el más fuerte y por eso van por los votos de Obrador. Y por eso Eliseo se consiguió su influencer de esta voz obradorista, que fue a certificarlo como el gran obradorista. Ahora, falta que la gente le crea, porque yo lo que también creo, él no esperaba una reacción como la que ya se vio. Porque una cosa es que tú lo digas en tus videos y digas, yo sí, apoyo Eliseo y etcétera. Pero otra cosa es que vayas a su cierre de campaña y vayas y le tires a Morena en ese cierre de campaña, porque eso fue lo que hizo el día de ayer. O sea, una cosa es apoyar, que tú tienes toda la libertad de apoyar a quien tú quieras. Pero otra cosa es que ya te prestes a un juego sucio y una guerra sucia en contra de la Cuarta Transformación, que es lo que hizo también el día de ayer. Ya, eso es un mundo de diferencia. Sí, ya, ya. Es algo muy sutil, tal vez. No, es nada sutil, Mauricio. Pero ese es un mundo de diferencia. Yo puedo decir, mira, yo voy a apoyar y a votar por fulano de tal porque es mi cuate. Claro, tiene tu derecho. Está bien, ok. Y cada vez dices, ok, está bien, está bien, bueno, ya. Pero, güey, o sea, fue la estrella principal. Y además, Mauricio, te voy a poner otro video en donde es muy claramente como, y esto es de manera burda, quieren, dicen, no, robarse el obradorismo para Eliseo y para, porque no es Eliseo, ojalá solo fuera Eliseo, para Enrique Alfaro, para Samuel García, para Dante Delgado y para todo este prianismo, ¿no? O sea, se convirtió al final en un ladrón del obradorismo. Por eso también obradorista se habla de la tendencia nacional, porque él todavía sigue diciendo, pero soy obradorista. Güey, ¿cómo puedes decir esto? O sea, el obradorismo, vamos a hablar del morenismo, ¿no? ¿Qué tal morenismo? El obradorismo es, no qué, mentir, no robar y no traicionar. Y la verdad es que el PAMPE dos de esas hizo, mintió y traicionó. Y ese es, en pocas palabras, el obradorismo, ¿no? Ya no el morenismo, es el obradorismo. Mira, Nacho, en mi Twitter hace pocos minutos subí un video, a ver si lo podemos transmitir. De el evento que tuvo, un evento que tuvo en la Ciudad de México el presidente López Obrador, en donde estuvo presente Laida Sanzores. Porque, bueno, aquí dicen que básicamente ayer dijeron que Obrador apoya que llegue el movimiento ciudadano a Campeche, ¿no? Y realmente las cosas no son así. Realmente el apoyo del presidente es hacia Laida Sanzores. Laida la conoce desde años. Fueron compañeros de lucha, enfrentaron los fraudes. El sistema, cuando el sistema estaba manejado por los verdaderos malos, cuando cero oposición significaba persecución para tu familia. Ahí estuvo junto al presidente, estuvo Laida Sanzores. Esto es lo que le reconoció, Nacho. Vale la pena escucharlo, porque ahora no me van a decir que los obradoristas son más conocedores de Obrador que el propio López Obrador. Pues. Y lo mismo puedo decir de Laida Sanzores. Una mujer perseverante, que no se ha rendido nunca. Nos tocó abrir el camino juntos en el sureste, cuando era difícil enfrentar el autoritarismo. Padecimos juntos de fraudes electorales, todo el dolor que genera el coraje, la tristeza, el que se impongan a las malas, que se compren votos, que se trafique con la pobreza de la gente, que se falsifiquen las actas, que se rellenen las urnas. Todo eso que sucedía y que nosotros tenemos la doble obligación de desterrar de México, esa antidemocracia que causó tanto daño al pueblo y a la nación. Por eso me da mucho gusto que esté Laida con nosotros, a quien le tenemos toda la confianza y sabemos de sus convicciones, siempre en favor de nuestro pueblo. Y nada más para que quede claro, Mauricio, es obvio que esto acaba de ser, porque pues tienen cubrebocas, ¿no? No es un video de ayer, o sea, o de hace muchos años, si no es un video actual. Y bien dices, Mauricio, o sea, caray, es que también fue muy burdo, es que esto acabó como de manera muy burda. Yo todavía no entiendo qué es lo que pensaba, porque aparte el día de ayer, el PAMPE, como le decimos de manera coloquial, hizo dos videos de victimización, ¿no? Donde iba a cerrar su canal, donde los youtubers lo queríamos encarcelar, así, se rasgó las vestiduras. Antier hizo otro video donde, o sea, en esta estrategia del campechaneando, de intentar generar lástima para que la gente lo apoye y a ver si se le olvida que es un traidor, o sea, la verdad es que sí. Y acabando este video, se bañó, se perfumó, y se fue ahí, Mauricio, a levantarle la mano a Eliseo Fernández, o sea, todavía no lo puedo creer que haya hecho esto el mismo día, ¿no? Dices, guau, ¿no? Yo no sé qué pensó el campe. Pues ya ahorita el tigre está fuerte, ¿no? Se le está reclamando y se está, ahora sí, derrumbando por completo. Sí, y yo insisto, porque esta parte, pues hay que dejarlo claro, el señor puede apoyar a quien se le pegue su regalada gana, él está en un país libre, él tiene el derecho, dice, yo tengo el derecho, claro que sí, tú lo puedes apoyar. Pero no empieces tú a poner palabras en la boca del presidente López Obrador. O sea, no empieces tú a querer decirnos lo que piensa López Obrador, porque López Obrador es la cabeza del obradorismo, eso se llama obradorismo, porque acabamos de escuchar lo que dice López Obrador y lo que opina el presidente López Obrador de Laida Sanzores, y el apoyo que le da Obrador a Laida Sanzores. Entonces, si tú vas a un evento como lo hizo el día de ayer y empiezas tú a culpar a Laida Sanzores, porque eso es lo que hizo, mira, el presidente habla de que Laida Sanzores ayudó a abrir brecha. ¿Por qué? Porque antes el sistema era tan fuerte que no se le podía ganar tan fácilmente. Laida lo intentó y obviamente le robaron la elección. Y ahí estuvo el presidente también aquí batallando en Tabasco y le robaron la elección. Y ayer le acusó a Laida Sanzores de que por su culpa, por dividir el voto, había ganado el PRI. Porque si no hubiera participado, habría ganado el PAN. O sea, es el colmo. Pero bueno, le acusa de esto. Entonces, algo que ve el presidente como una lucha democrática, como una lucha para transformar el país. Ayer Edwin lo presentó como un oportunismo de Laida Sanzores. Digo, nada más para aclarar las cosas. Nada más para aclarar lo que dice Obrador y lo que dice alguien que asegura apoya a Obrador. ¿No? Que son cosas distintas. O sea, ahora ya los, como dice la frase, lo estaban escribiendo en el chat, ahora los papistas son, ahora los seguidores del Papa son más papistas que el Papa. Ahora los Obradoristas conocen más de Obrador que el propio Obrador. Dígame, hágame el favor. Pero ese es el contraste. Por eso me interesaba a mí subir este mensaje a las redes sociales porque esta es la expresión del presidente. Ahorita no lo puede decir. Ahorita es presidente, está en una veda electoral. No es el dirigente. Pero si él fuera el dirigente de un partido, te diría, sería el dirigente de Morena. Y ahí estaría con Laida Sanzores apoyándola en su campaña a la gubernatura para que quede claro. Eso es para mí lo más importante. El mensaje que tiene que quedar claro de que el Obradorismo no está ahí, en este evento del día de ayer. El Obradorismo está con Morena, con Laida Sanzores, con sus aliados que están trabajando por el Estado de Campeche. Y que lo estuvieron desde hace muchos años ahí de la mano con el entonces líder social, López Obrador. Y bueno, para terminar, Mauricio, no quiero tampoco, quiero hacerlo más largo de lo que es. Pero de todos modos, sí quiero ponerte, Mauricio, un... Porque todo esto del pan pechaneando, y bueno, no es que sea así, que quiera decir, yo lo vi. Pero bueno, la verdad es que sí, en un video desde hace ya como ocho meses yo lo revelé. Porque hubo un momento en que yo señalé de una manera que es el PAMPE era de la BOA, ¿no? En ese momento el PRIAN, la BOA así se le llamaba. Y entonces el PAMPE, de una manera muy, este, pues así gallito, me retó. De que si, si era así que él le salquiera las pruebas y que él iba a borrar su canal. Pero que si no, yo tendría que borrar mi canal. Ya no se acuerda, pero vamos a escucharlo. Escucharlo, porque creo que el campechanando, pues él lo dijo, debo borrar su canal. Yo sinceramente te reto, Nacho, a que presentes las pruebas en su momento de que me pagó el Instituto Nacional Electoral. Y que ahora me presentes pruebas de que trabajo para BOA. Si tú me presentas esas pruebas, yo cierro mi canal de YouTube. Pero si no las presentas, cierra tu canal de YouTube. Entonces, ¿qué crees, Dorisio? Vamos a poner, después de... ¿Qué, qué fue, pasó? O sea, yo sé que el campe no es una persona de palabra. Es bastante evidente que es un mentiroso mitómano, farsante. No va a cerrar su canal de YouTube. Pero bueno, ahí queda. Que él mismo lo dijo, ¿no? Pues yo sé que no lo va a cerrar, pero pues debería de hacerlo si fuera hombre de palabra. Pero pues no lo es, ¿no? Es un chaquetero. Bueno, eso ya quedará en su conciencia como esto. A mí lo que me quería... Yo lo que quería dejar o puntualizar era que no se distorsionara. No se distorsionara el mensaje del presidente. Porque a mí sí me molestó mucho que se distorsionara ayer con fines, con estos fines. Y molesta mucho porque fue alguien que finalmente con quien caminamos de la mano. En algún momento también abrimos brecha, ¿no? Este, en los medios alternativos. Y que ahora te salga con esto también es bastante excepcionante. Pero te digo, a mí molestia mayor es ver cómo se distorsionó un mensaje, ¿no? A mí me molestó muchísimo esto. Y por eso es que lo quise aclarar. Por eso es que subí el video del presidente. Por eso la explicación de hoy. Dicen, ay, es que eso no dijo Edwin el día de ayer de Laida. Sí lo dijo. Dijo que Laida había provocado la división del voto en Campeche. Y que había hecho que ganara el PRI. Así lo dijo. Así lo dijo. Eso fue su frase. Entonces, este... Es algo completamente distinto. A lo que ve el presidente, que no llegó a dividir el voto. Fue a luchar por la democracia. Junto con él, de la mano con él. ¿Te imaginas lo que hubiera pensado Edwin del entonces candidato aquí en Tabasco? López Obrador también llegó a dividir el voto. López Obrador entonces también llegó a permitir que ganara el PRI. O sea, es el colmo. O sea, eso es a mí en lo personal lo que más me gusta. Me disgusta, perdón. Y bueno, yo por eso lo quería centrar ahí. Para que no me digan, ay, es que él tiene zona odio o envidia. No, no, no. Envidia porque él tiene 2.5 millones de suscriptores. Simple y sencillamente a mí me gusta presentar las cosas así tal cual está. Y bueno, pues ya cada quien que decida. Ya eso también es la libertad de Kaki. Claro, o sea, si ustedes deciden seguir siendo manipulados por el campe, si ustedes quieren después de todo esto que ha pasado, seguir creyéndole que, bueno, se puede ser obradorista y al final no apoyar a Morena como el campe. Bueno, cada quien tiene derecho realmente a que le mientan, ¿no? O sea, a vivir la fantasía que uno desee. Eso también se vale, honestamente. Perfecto, háganlo. Pero bueno, yo también, Mauricio, igual yo que tuve diferencias con el campe. Aún así, a pesar de esto, sí me siento traicionado internamente porque nunca esperé de que sucediera esto, llegara a este extremo. Ahora sí que tuviera la razón. Nunca lo esperé, ¿no? O sea, yo después con Vicente Serrano también tuve mis eventuales diferencias. Pero realmente no pasó a mayores, ¿no? Fue todo en medio de versiones encontradas. Pero bueno, Vicente, bueno, él no se dice pro AMLO, pero sí sabemos que es un periodista independiente. Pero es como si de repente un día para otro nos encontramos que Vicente cobra chayo con Ricardo Anaya, ¿no? O sea, yo nunca me lo esperaría, ¿no? Y con el campe. Nunca me esperé esto. Y ahora sucede y dices, wow, ¿no? O sea, si uno se siente internamente traicionado, encabronado también. Oye, este, porque yo sé qué va a pasar ahorita. Se va a intentar otra vez desgarrar las vestiduras. Va a hacer videos este de que, para que provoquen lástima, ¿no? Así como que, ¿qué quieren? ¿Que cierre mi canal o que no cierre mi canal? O sea, me van a destruir. Me van a meter a la cárcel, ¿no? Estos videos que ya también aburren de provocar lástima. Que esa es la peor defensa. En lugar de que, bueno, decir, pues ya, qué chingado. Ya me voy, ¿no? Al pan. Ok, está bien, ¿no? O sea, también en el pan hay audiencia. Ahí está Chumel Torres. Le va re bien con sus vistas. Ahí está Latinus, ¿no? Ahí está este Carlos Salarraqui. Tiene sus vistas, Pante. Pues ahí está. Ya no, ya no, ya no siga diciendo esto de, pero soy obradorista. Y por favor, le ruego a mí, yo creo que también Mauricio va a coincidir, que no nos metan en el mismo costal. No digan lo siguiente. Habla con Campe. Llévenselo bien. No, 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 no. El Campe se descaró. Está en el costal de enfrente. Él ya es youtuber de derecha. Así yo lo veo. Así que no, no me digan. Es como decir, llévate con Chumel. Llévate con Cayo. Pues no, no me voy a llevar con él. No tengo nada personal contra el Campe. O sea, no me ha hecho nada. No me ha bajado las novedades. No, nada. No tengo nada. No pasó nada. Que él haga lo que quiera. Cobre sus millones. Está bien. Pero no me digan que me lleve con él, porque yo no me llevo con personas traidoras, farsantes, hipócritas. Me chocan ellos. Me chocan. No tengo nada con ellos, pero no me chocan por completo. Yo ya no tengo nada que decir, Nacho. Yo creo que el tema ya se gastó. Bueno, pues así lo dejamos, Mauricio. La verdad es que sí ha generado muchos comentarios. No dudo que apenas esto está iniciando. Y como Badabur, Mauricio, los gigantes también caen. ¿Estás de acuerdo? Sí, también puede llegar a suceder. Ya mira, se terminan las campañas. Viene este periodo de silencio, en donde los candidatos ahora tienen que preparar la estructura. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Esta parte es también igual de importante que la campaña. Incluso en algunos estados puede ser más importante. Y ahora que hablamos de Campeche, allá también porque son menos de un millón de habitantes. Allá la estructura. No es que haya abstencionismo, es que allá hay muy poquita gente, ¿no? Y es relativamente fácil manipular una gran cantidad de votos. Entonces, ahora viene esta parte, que es en donde tienen que sacar el colmillo los candidatos. A Celia Maya lo mencionaba también en la entrevista. Tienen que enfrentar el sistema panista allá en el estado de Querétaro. Lo mismo con el resto de las 14 gubernaturas, en donde Morena es un muy buen día y nos vemos mañana.